hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí me encuentro en la tienda de marianos o tiendas afiliadas chicas por aquí les voy a compartir esta buenísima oferta en lo que es en las paletas o en las nieves o los barquillos no sé cómo le llamen ustedes es en estos miren estos están en una buenísima promoción estos están con cupón digital de la semana a 3 99 cada uno ok con cupón digital entonces para estos nosotros tenemos revisen por favor antes de comprar los productos por favor revisen ok revisen tenemos reembolso de un dólar y 50 centavos cada cajita que revisen por favor antes de llevarse cualquiera de estas cajas hay un reembolso en la aplicación de ibota de este un dólar y 50 centavos yo tengo un dólar y 50 centavos ahí dice y cuando nosotros gastamos la cantidad o compramos la cantidad de tres miren ahí nos van a estar dando un bono de 50 centavos adicional pero la oferta no queda ahí chicas no queda ahí la oferta se pone mucho mejor porque la aplicación de shock en tiene un reembolso de estas paletas de 300 kits ok esos 300 kits equivale a un dólar y 20 centavos o que hay un dólar y 20 centavos entonces aquí vamos a estar pagando 3 puntos a 3.99 ustedes se pueden llevar las 5 o las que ustedes quieran más que nada entonces por aquí vamos a pagar 3.99 ya llevo aquí el mío vamos a recibir un dólar y 50 centavos de la aplicación de ibota vamos a recibir un dólar y 20 centavos de la aplicación vamos a pagar cada caja 29 centavos un dólar y 29 centavos cada caja miren yo ya llevo tres me llevo de diferentes este es de caramelo con vainilla este es vainilla caramelo no sé cómo sea pero bueno yo me la llevo así y este solamente solita yo me voy a llevar tres si ustedes quieren llevarse 5 llévense las 5 yo no no creo llevarme las 5 yo solamente me llevaré así de esta manera porque pues no creo que mi refleja que para tanto y también otro glitch que les quiero compartir vamos a ver si funciona este a maría creo que se llama maría maría lara algo así si no me equivoco su nombre sino mil disculpas ella me compartió en instagram que tenemos lecho que con un reembolso de 4 dólares que les voy a dejar saber este está por 4 dólares y 99 centavos ella me dejó saber que compró el grande que cuesta como 6 99 yo quiero tratar con este este está por 4 99 hay un glitch con un reembolso en la aplicación divota no sé si vaya a ser a me lo vayan a dar que no sé voy a ver entonces si es así nos quedaría gratis no gratis no nos quedaría por 99 centavos pero noventa y nueve centavos pero pues quiero tratar este nuevo glitch verdad entonces aquí nos vamos a llevar eso pero nuevamente chicas les he compartido a mí me volvieron a resetear el reembolso de la aplicación de este de ibota para los burritos ok recuerden que los burritos tenemos una ganancia de 3 dólares recuerden que tenemos ganancia de 3 dólares entonces lo que le quiero hacer es que me voy a llevar otros tres burritos de estos ok me voy a llevar otros tres burritos burritos me voy a llevar estos de chile que por cierto están deliciosos deliciosos ok para esto tenemos un reembolso de 2 dólares así de 2 dólares límite de 3 así que nos vamos a llevar con una ganancia de 3 dólares ok esa ganancia de un dólar la vamos a pasar en cada una porque les dejo saber porque vamos a pagar un dólar y 29 centavos un dólar y 29 centavos un dólar 29 centavos entonces vamos a compartir ese dólar en los cuatro paquetes que llevamos aquí nos quedaría por 29 centavos cada caja 29 centavos cada caja y este pues nos quedaría 99 centavos entonces cuánto pagaríamos 99 centavos más 29 centavos que sería menos de dos dólares gastaríamos en esta compra recuerden que ustedes pueden sacar tarjetas de regalo chicas para que ustedes no saquen tanto dinerito de su bolsillo yo lo que hago es que me estoy sacando mis tarjetitas yo estoy rolando las tarjetitas no estoy sacando dinero miren yo me he sacado tarjetas de la tienda de kroger recuerden que la tienda de kroger es afiliada a la tienda de marianos ok recuerden que esas son tiendas afiliadas entonces podemos nosotras utilizar estas tarjetitas así que es una oferta muy sencilla muy rápida les voy a mostrar y vámonos a pagar y yo les voy a estar compartiendo como saben ahí en la ahí en el vídeo les voy a compartir lo que es este lo que es a la foto que cuánto me estuvieron regresando si me estuvieron regresando por la oferta de este con se va por la oferta de este por el glitch más que nada y saben que otra cosa chicas yo me confundí en llevarme estas bolsas estas bolsas miren estos chiquenajes en la aplicación de sway pads quedan gratis pero normita como el día de ayer venía toda dormida entonces pues no me dieron nada no me dio sway pads nada porque me llevé equivocados miren tienen que ser a fuerza estos que digan plat esa cosa eso entonces tiene que decir eso para que te den esos ocho dólares la aplicación de ibota pero pues creo que aquí no lo hay creo que va a ver del otro lado vamos a ver del otro lado y estas bolsas quedan gratis pero como les digo normita venía dormida aún todavía y no se les olvide que estos de los a totinos este pizza están regresando tres dólares o que tres dólares en una catalina se me olvidó por cierto sacar calina esa bendita catalina se me se me de este olvido pero no hay problema como quiera la voy a usar yo en otra ocasión te voy a usar tarjetas de regalo hay pues no encuentro las bolsas de esos donde estarán las bolsas donde estarán las bolsas creo que están del otro lado vamos a buscar las que no las encontré no las encontré esas benditas este bolsas creo que no las venden en esta tienda así que no me las voy a llevar vamos a pagar esta oferta súper rapidita no voy a utilizar cupones recuerden que no hay cupones para eso más que son las de la aplicación miren precio regular en cuanto están en 9.49 cada caja y ahorita la van a pagar por 3.99 guau está buenísimo el precio así de esa manera bueno chicas ya terminé de pagar yo pagué solito lo que es el vinagre vamos a ver si es que no lo da automático vamos a darle continuar crucemos los deditos para que sí chicas cambié el bote grande miren este el bote de 7.49 miren me dio el reembolso de 4 dólares automático pero el pequeño no está funcionando les dejo saber porque yo lo traté y no me funcionó y es en estas que son como pastillas ahora sí le voy a continuar chicas muchas gracias por haberme acompañado que tengan un hermoso día nos vemos en otro próximo vídeo bye bye